Quiero, me quiero producer, matan gato nuevamente que no anónimos, ¿eh? Vámonos con el otro mic, hoy más tempero, Quiero OGEBEATS.COM, the sexiest dance hall in the afro Ya, ahora cuenta Hoy yo voy con ti, yo voy mi Wii, no quiero saber si eso ni ahí Hoy yo voy con ti, yo voy mi Wii, no quiero saber si eso ni ahí Hoy yo voy con ti, yo voy mi Wii, no quiero saber si eso ni ahí Hoy yo voy con ti, yo voy mi Wii, no quiero saber si eso ni ahí Rainer, Kirayang, Lugutelo en el mic Tato con mi Wii, yo quiero con ti, vito giri giri y matan gata fi, Lugutelo en el mic Da Billie Jean, casa arriesgada, son tipo zumbi De aquí en el mundo, yo lanzo el suco, soy muy droopo para ellos con estos Bebé sonyada que se sienta en el pueblo como chocoteiro, caballo maluco Tó no punto con el estilo viciado, es rara Demo que es una fecha que es un mambo en barra Cada vez cuatro, estoy en un V8 Tama está de lado, mas ya no me complica Vamos en mi cuarto, va a pagar una pica Tentaron me bebar, pero juro que yo no puedo Gente que es librada, voy a caer con este mozo Rock Street, K, tipo, soy por brain Hoje yo voy a curtir, soy going mi Wii No quiero saber, cera só ni ahí So voy a curtir, soy going mi Wii No quiero saber, voy a hacer sentir Hoje yo voy a curtir, soy going mi Wii No quiero saber, voy a me divertir Estoy como una n***a, continúo alive Baby, muy buena, una n***a, no sky Se evita loco y una luta fly Abrimos la rueda, fuja más rabuda DJ que no maia, soltamos el son Soltamos, saltamos, una n***a, brincamos Rizada, rizada, reira Sofato, partemos, os copos, esquecemos las caderas Vete, adianta que cuando te espera Brugues y nada, suderro, está conmigo Estoy como una n***a que nunca me deja vivir I call the sexiest dance hall in afro beats Jatón na party, só quiero os meus Estilo privado, cotonta, my girl Grito, God bless, olho pro céu Matanga, I.M., o game aqui é o céu Se for pra curtir, maniga, curtir, man Se for pra chiloma, nega, chila, man Traz minha maguella, traje aguda, duca, senda No porto, agostamos todo o gênero Baby, baixa lá, baby, toca lá Trena a lina, tá no ponto, bota só Neste bota, não é que eu vou gerir, sou Israel Maniga, hoje eu vou pra bolha Eu levo a baby, parto, um giro, dance Entra na roda, tira, fábio, dance E eu que estrago, tipo, pra red dance Agora já me chama, arnaldo, dance É assim, dei bilidinho Fica uma like, com o toque do win Abri a party, com o toque estragado Não dava a angostar, mas pra mim tá sati Latino Olha o pingo, vi cortino, sozinho, como é o win Bitch, louca, que eu subi Deus, confundido, Alexandre, McQueen E outra puta, hum Doce, Gabana, rabuda, tá louca E eu quero que habana Havana, escutou, que aqui tá bem pouco Com boi, eu te lava, frango, tá na grelha E o que me resta a linha Aña no topar e não descompaça Vamos passar na outra review Jogada louca, o nevada já está Get it Get it Get it Get it Get it Ah, no descompaça E se atonega aí Pero veo Pero veo Pero veo Pero veo Como fazer sentir Quero Quero Fome divertir Quero 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 por ti Sato nega aí Fome divertir Fome divertir Quero 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 Quero